Y quiero que vuelvas pa' votar de avance Y no te miento Por la noche extraño tu cuerpo Le metigo a otras y no entiendo Como tú nadie me calienta cuando vuelvo Y no te miento Por la noche extraño tu cuerpo Le metigo a otras y no entiendo Como tú nadie me calienta cuando vuelvo Tú eres la verdadera Por eso es que nunca yo te lo echo afuera Siempre te me desesperas Pero la bellaquera se te considera Chicando mi fe, compañera, baby Tú eras mi adicta antes que nacieras No fue el primer día que te lo metí Y me dijiste nadie te supone No exististe ni tú que mentiste Siempre te he hecho cuatro antes de irte Perdí dos tres de mí, doblándote al oído Ya yo no sé qué más decirte Decido por el cielo y no espabas ni hiciste Te voy al infierno y no espabas ni hiciste Hasta el bicho se me pone quiste Por todas las cosas que siempre sepa despedirte Nunca me dicen no Desde que la mente este bicho me enamoro Me enamoro Me sé que no se me borro Todas las putas pasas Se me lleva Ninguna te atrile a ti te va a chingar como yo Sabes que yo no te miento Como tú nadie me lo hace Ninguna tiene tu olor Ninguna me mata chingando en la cama Siento por ser es la mejor La miro a la cara y se monda Fuma y no se echa redonda Y ahora me acuerdo de los cuatro portugues Echamos la parte a tres londas Cuando me aporto en mi cuarto Solo me aporto las veces que pedía Que te dieras me juro que no lo sacara Ninguna me aventura y no podía Pa' que gritar no la escucharan Sabana preta y la escuadra la mordía Me pedía de hecho un disparo Esa demonia cada vez que le metía Te miento Por la noche extraño tu cuerpo Te metí igual a otra Si me entiendo Como tú nadie me calienta Cuando vuelvo Y yo te miento Por la noche extraño tu cuerpo Le agresivo a otra Y no entiendo Cuando nadie me calienta Cuando duermo He intentado con una poca Y una poca de veces callé En un suspiro Cuando la miro y mi mente me grita Que esa no es Pa' mi que tú te estás volviendo loco Ni que intentándolo una y otra vez Date cuenta que no existo otra baby Como la que tú tenías Y se te fue Por ando en busca de otra Que llene tu espacio en mi cama La llamo esperando a que llame Ella siempre me llama Pero tú no llamas Y yo aquí toda la noche Tirando cenizas Sentado en la sala Sabes que están buenas Pero entre las buenas Yo sigo pensando Y queriendo a mi mala La noche está como esas En las que toqué tu ventana Llegaba de noche y salía de día Aunque ya esta noche yo te necesito Y si no te miento Si hoy yo te cojo A ti te derrito En mi apartamento exclusivo Donde aquella noche lo hicimos Aunque no te podemos decir Cuando lo hacemos lo hacemos bien Y si no te miento Por las noches extraño tu cuerpo He tenido otra Si no entiendo Como tú nadie me calienta Cuando vemos Ay Lo dicen yo en el orzar Baby Baby Jajajaja Sare No me entiendes Tengo lo que te to Este es verdad Jero Dile Ok Lo dicen yo en el orzar Baby Baby Dar Quien El de la otra Baby Como tú no hay otra Y como yo ninguno Igual que tú en la cama Ninguna me ha vuelto a viral La noche Es diferente Y por eso es que ahora ni fumo Y quiero que vuelva Para volver Y no te miento Por las noches extraño tu cuerpo Le metigo a otra Si no entiendo Como tú nadie me calienta Cuando vemos Y no te miento Por las noches extraño tu cuerpo Le metigo a otra Y no entiendo Como tú nadie me calienta Cuando duermo Hey Hey Dar Tú eres la verdadera Por eso es que nunca yo te lo echo afuera Siempre te mía de ser fuera Pero la bella quiere hacerte considera Chicando me fui compañera Baby Tú eras mía de tanto que era